Ese equipo Jerry canta Corazón Contento Desde Huancayo, Rubí Palomino De Jaguaritum, Pachaya Ay, Corazón Contento De Jaguaritum, Pachaya Ay Corazón Contento Ese Oneyas Ese sh ti ter cas eu Mi corazón contento Como la luna que va saliendo Mi corazón contento Como el sol que ya va saliendo Mi corazón contento Como la luna que va saliendo Mi corazón contento Como la luna que va saliendo Mi corazón contento Tu yáhuangichu y chamanachu Mi corazón contento Tu yáhuangichu y chamanachu Mi corazón contento 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 ¡Increíble! Es una performer nata Mi querida Ruby Palomino ¿Qué tal físico de ustedes? Muy bien Dígame, ¿es una canción de Ushpa si no me equivoco? Es un guayno ¿Pero es de Ushpa? La versión esta es de Ushpa Muy bien, un saludo grande para toda la gente de Ushpa ¡Qué bonita versión nos ha hecho! ¡Qué buen regalo también para los entrenadores! ¡En qué hecho nos cuantó un rock! Adelante, habla Kalimba ¡Vamos! Yo te quiero decir, no sabía que ibas a pasar por aquí Para mí fue un regalo fantástico Tenerte cerquita y verte aventar al público Me quise bajar porque creo que tú eres un gran espectáculo Y a ti no hay que verte desde una silla de entrenador Hay que verte con lo que le das a la gente Que es un gran, gran espectáculo ¡Qué bueno lo que le das al público! Y yo por eso te quería ver Yo te quería ver hacia arriba como te veo Eres grandiosa, felicidades ¡Muy bien, Ruby! ¡Vamos, Juan Cayo! ¡Votación! Mensaje de texto al 9966 Con la palabra Voz Espacio Rubí Ahí está la gente de Juan Cayo también Y desde un mensaje, desde un fijo al 14172 Y siga las instrucciones ¿Qué pasará esta noche? Lo descubrimos en breve